Le quiero hacer una pregunta, luego vamos a ir con lo que va a hacer Estados Unidos, pero la pregunta que le quiero hacer es por qué en estos momentos el pueblo de Cuba dice basta, se lanza masivamente a las calles, por qué ha sido algo espontáneo, porque ya no aguantaban, porque se están muriendo de hambre directamente y no aguantan esta situación, o ha habido alguien que los ha movilizado. Yo creo que ha sido espontáneo, me parece a mí que ha sido espontáneo por lo que puedo ver, por lo que puedo leer. Miren, en muchos países, muchas de estas revoluciones, muchas de estas protestas civiles son organizadas por servicios de inteligencia extranjeros, son los que los coordinan, son los que los movilizan, son los que les dan dinero, los que los financian. Todas estas revoluciones de colores en Europa, del Este, muy pero que muy posible, dicen los expertos, fueron organizados por Estados Unidos. Hoy día tenemos las protestas en Colombia, que no hay ninguna duda que son organizadas por Cuba y por Venezuela, son los que están detrás instigando a la extrema izquierda, allí motivándolos, coordinándolos, poniéndolos todos juntos con un propósito firme para protestar y llevar a la violencia. Pero en Cuba no se puede hacer eso, precisamente por lo buenos que son, los efectivos que son los aparatos de represión del régimen comunista. Es muy pero que muy pero que muy difícil que Estados Unidos o un país europeo vaya allí a organizar y a promover una de estas revoluciones callejeras, una de estas alzamientos populares. Me parece increíblemente difícil. Yo creo que esto es espontáneo porque la gente ya no puede más. Miren, Cuba lleva 60 años bajo la bota de una dictadura comunista totalitaria, llevan 60 años de hambre, 60 años sobreviviendo a duras penas, padeciendo en carne propia. Y lo malo para el régimen cubano es que hoy día con las tecnologías, con la internet, con el YouTube, con los celulares, con todos estos medios de comunicación, la gente puede ver la realidad que existe en Miami, a solamente 120 kilómetros de Cuba. Puede ver cómo viven sus hermanos y sus primos en Miami, cómo pueden ver en España, cómo viven en otros países. Mira, nosotros queremos vivir así, queremos un poco de libertad, queremos un poco de eso que tienen, de libertad, de justicia que tienen en otros países. Yo creo que este levantamiento popular contra el comunismo cubano me parece a mí que tiene todas las indicaciones de haber sido genuino y espontáneo.